...desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. 1.200 hectáreas de balsas de fosfoyesos... ...a menos de un kilómetro del centro de la ciudad de Huelva. Lo que hoy es un problema... ...se convertirá en un paraje natural recuperado... ...y una zona privilegiada que nos permitirá usos muy diversos... ...científico, didáctico, turístico, pesquero. Y es que esta excepcional zona de Huelva... ...se ha visto afectada por la contaminación... ...debido a la acumulación de un residuo industrial, el fosfoyeso... ...subproducto resultante de la manufactura del ácido fosfórico... ...un compuesto químico utilizado para la fabricación de fertilizantes. Los fertilizantes son esenciales para la producción de alimentos. En España, su producción empezó en 1968. Los residuos se han ido acumulando en balsas... ...hasta el año 2010. La restauración medioambiental... ...estimula la búsqueda de soluciones sostenibles... ...y alternativas para la acumulación de estos... ...hasta ahora, desechos o residuos industriales. Nuestra propuesta tiene un carácter innovador... ...pues no se trata de clausurar y soterrar el apilamiento de los fosfoyesos... ...sino de una actuación para transformar la superficie o espacio contaminado. El objetivo de este nuevo procedimiento es la eliminación de la balsa de fosfoyesos de Huelva... ...reutilizando los residuos para su transformación en productos con valor añadido... ...que podrán ser reutilizados o, en su caso, utilizados por las empresas del entorno... ...para reducir las emisiones de gases contaminantes como el CO2 y el dióxido de azufre. Comenzamos por la bisolución del fosfoyeso bruto en una solución de sosa. El precipitado es, en su mayor parte, cal apagada y el líquido es una solución de sulfato de sodio. Tras la evaporación del disolvente, resulta sulfato sódico anidro. La cal apagada reacciona con el CO2 y da como resultado carbonato cálcico o calcita. Este simple proceso ayuda a eliminar el dióxido de carbono... ...y también a reducir la movilidad de los metales traza y contaminantes tóxicos... ...y, por tanto, la reducción de su transferencia desde la balsa de fosfoyeso hacia el entorno natural. Además, para reducir costes e impacto medioambiental y desarrollar una tecnología viable para sectores industriales... ...hemos incorporado al tratamiento anterior el uso de sosa comercial y residuos de otras industrias. La calcita, uno de los productos resultantes, tiene varias aplicaciones. Reacciona con el dióxido de azufre y, por tanto, puede ser utilizada como materia prima... ...por las empresas que necesiten reducir esas emisiones. Además, tiene aplicaciones medioambientales, para la purificación de aguas y neutralizar suelos ácidos, por ejemplo... ...y aplicaciones industriales, material de construcción, industria del papel y química. Al igual que la calcita, el sulfato sódico se utilizará también para ciertos usos y aplicaciones industriales... ...como desecante, industria del vidrio, pulpa de papel, industria alimentaria... Hemos ideado tres posibles tratamientos de carbonatación según el uso que se le dé a la calcita. Tratamiento 1. Se mezcla el fosfoyeso en una hormigonera con agua y sosa. Además, la reacción con el CO2 ocurre durante el transporte. Tratamiento 2. En un terreno de la balsa, una piscina donde se mezcla el fosfoyeso con agua y sosa... ...la calcita resultante de la reacción con el CO2 se acumula y se recoge allí. Tratamiento 3. Tras generar la cal, se introduce en un dispositivo químico cerrado con agua. El CO2 se visuelve en ella. La calcita se forma como costra flotante que se retira como espuma. Las impurezas quedan debajo en el agua. Nuestra tecnología tiene múltiples ventajas. Transforma un problema de contaminación grave en una oportunidad medioambientalmente sostenible y económicamente viable. Los productos resultantes pueden ser utilizados para reducir la huella de carbono y disminuir las emisiones de las industrias del entorno. La inversión se recuperará de tres formas. Generando riqueza, creando empleo y rescatando un espacio para Huelva. Una solución 100% andaluza, exportable y que da respuesta a un problema de escala mundial. Huelva. 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 Huelva.